Bueno, buenas tardes a todos. Espero que haya ido bien la comida. Vamos a empezar con la primera charla de la tarde. Él es Bernardo Ronquillo, va a dar una charla sobre robótica social, os va a contar un poco la historia de robótica social. Y además han traído unos prototipos de un robot que han llamado I.O., Observador Inteligente. Está construido íntegramente con tecnología open source, con Drupal, con Raspberry, con OpenCV. Entonces nos va a contar exactamente cómo lo han hecho, para qué sirve. Y bueno, ya le doy la palabra a él para que pueda comenzar sin matización. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Es un placer poder estar aquí un año más porque ya el año pasado estuve. Lo que pasa que haciendo algo bastante más modesto que lo que hoy os voy a enseñar, que espero de verdad que os guste. Y además, como es la hora después de comer, también hemos pensado en vosotros y en vosotras y hemos intentado hacer una presentación dinámica. Es decir, os vamos a contar poco rollo, va a ser muy dinámico. Eso va a seguir también, que estéis dispuestos a participar porque yo creo que os lo vais a pasar bien. Os voy a enseñar, yo creo que además, más que contaros una historia, os pongo este vídeo de un minuto para explicaros qué es I.O. y cómo estamos usando este robot. Desde asistentes virtuales a robots, la tecnología está adquiriendo cada vez un mayor protagonismo en el tratamiento de trastornos neurológicos complejos tales como el autismo. Las nuevas tecnologías y concretamente los robots son tecnologías que realmente son muy atrayentes para las personas con autismo. Es decir, que la lógica de una computadora es mucho más sencilla que la lógica de una persona. Entonces, en ese sentido, las personas con autismo se sienten atraídas por cosas sencillas y que muchas veces tienen una facilidad de comprensión para ellos mucho mayor. Y tienen elementos a veces musicales, visuales, para los que las personas con autismo son importantes. De hecho, cada vez son más los tecnólogos, especializados en áreas de robótica, que muestran sus conocimientos y los ponen al servicio de la creación de dispositivos que ayuden en el día a día de los autistas y sus familiares. Bueno, salía ahí en pequeñito, pero os leo lo que ponía, porque seguramente no se ha leído. Uno ponía el pie este de que uno de cada 68 niños es el ratio que hay actualmente en España de autismo. O sea, es una barbaridad, si lo pensáis. Ya veis un poco el uso. A mí me llama la atención una cosa que dice Marco, el director general de Autismo Sevilla, que las máquinas son sencillas. Bueno, ¿cuántos estudiantes aquí de informática, telecomunicación y esas cosas? ¿Quién piensa que las máquinas son sencillas? No, no son sencillas. Bueno, él está hablando desde su punto de vista de que las máquinas son predecibles, las programamos y se comportan como queremos que se comporten. Las personas no. ¿Y eso qué le pasa a los niños con autismo? Saben interaccionar con máquinas porque son predecibles, mientras que las personas, muchas veces, todos lo sabéis, somos impredecibles. Esa es la base del razonamiento. Una breve pincelada de quiénes somos y de dónde venimos. Me voy a poner mejor aquí atrás porque me voy a poder explicar mejor. Nosotros somos una startup de base tecnológica, como suelen ser todas las startups, a lo cual hemos añadido el adjetivo de social. ¿Por qué? Porque la tecnología que desarrollamos va enfocada a resolver necesidades reales de las personas, no a crear nuevas necesidades como a lo mejor es otro tipo de industria. Nacimos hace casi un año. Somos muy jovencitos. Yo no, ¿eh? Los chicos que están conmigo, si tienen muestras de 24 o 25 años, están acabando sus carreras. Y nacimos con la aceleradora Finode, una aceleradora europea, FIWARE. No sé si alguno de los que estáis aquí conocéis FIWARE. La infraestructura, ¿lo conocen, no? Bueno, FIWARE es un poco una iniciativa europea para montarnos una especie de Amazon AWS en Europa. Bueno, FIWARE está muy bien, pero no es Amazon AWS. Pero bueno, lo cierto es que la Comisión Europea metió mucho dinero para que esta infraestructura sirviese para que startups como la nuestra fuesen capaces de desarrollar rápidamente un producto que resolviese necesidades concretas, ¿no?, del mercado. Bueno, y aquí estamos un año después ya con dos prototipos del robot. Nuestra misión, queremos, buscamos tres cosas. Primero, democratizar la tecnología, que además veis un poco el título, va con el título de la charla. Uso del software libre. Todo lo que hacemos lo hacemos con software libre y con tecnologías abiertas. Queremos en particular llegar, en esta primera etapa, a los niños que tienen trastornos del desarrollo. Porque hay muchos estudios que dicen que la robótica puede ayudar a estos niños. Ahora, hay pocos robots y poca tecnología a un precio asequible que pueda usarse con estos niños. Con lo cual dijimos, pues chicos, vamos a ponernos a trabajar. Vamos a hacer un robot que cueste menos de mil euros. Porque todos los robots que hay, que no sean juguetes, porque los juguetes te los encuentran por 50 o 60 euros, cuestan miles de euros. Y luego, por último, fomentar, y por eso el hecho de estar aquí en TestFest este año, porque ya te digo, nuestro mercado es más de psicólogos, de ningún trastorno de desarrollo, fomentar la creatividad de las personas. Es decir, lo que hemos aprendido en este año y lo que seguimos aprendiendo, queremos contarlo y enseñarlo a gente como vosotros, a los estudiantes que estáis en las carreras, a gente inquieta, que por naturaleza queréis aprender. Entonces, para nosotros el conocimiento es algo que se comparte, no es algo que nos quedamos. Por eso usamos el software libre, por eso las cosas que desarrollamos son software libre. Dicho esto, bueno, no solo vamos a compartir, vamos a regalar... ¿Alguien tiene una Raspberry Pi por aquí? Bueno, a ellos no les interesará mucho el regalo, pero vamos a hacer este regalo. Vamos a regalar una Raspberry, ¿vale? Una Raspberry auténtica, recién comprada. ¿Vale? La regla, voy a explicar la regla. Ahora, ¿sois de Twitter? Vamos a hacer un ejercicio con Twitter. ¿Cuánta gente de aquí tiene Twitter? Bueno, y los que no, rápidamente en el móvil os vais creando una cuenta. Se trataría de, usando los dos hashtags, el del evento y el nuestro, que pongáis frases que os gusten, ideas que os interesen. Eso es lo que nos obliga Twitter, con 140 caracteres de la charla. Entonces, la persona que consiga más retweet, ya sea de aquí, o de la gente que lo está viendo en streaming, o de otros usuarios de Twitter, que la frase que has puesto le gusta tanto que te la retitea, pues, al final de la charla, decía, a las tres cortaremos, a las tres estaremos ya haciendo preguntas. Bueno, a las tres va a ser un poco tres y cinco, ¿no? Según me ha dicho Alejandro. Ahí cortamos y Elisa, que me acompaña hoy, que lleva todo el tema de las redes sociales con nosotros, pues, nos anunciará el ganador. El ganador o ganadora que tendrá C. Si estáis aquí, si es uno de vosotros de aquí, pues, directamente viene y le regalamos su Raspberry. Tendrá que decir unas palabras, pero bueno, muy breve. Y si no está aquí, nos hace un follow. Un follow quiere decir que nos empieza a seguir en Twitter, entonces ya nos dice dónde está, para que nosotros le enviemos por mensajero la Raspberry. ¿Vale? Así de simple. ¿Hay alguna duda? ¿No hay ninguna duda? Pues nada, chicos, manos al Twitter. Vale, ideas de las que hemos comentado antes ya valen, ¿eh? Fijaros que lo que se trata no es de poner mucho el Twitter, lo que valoramos es la calidad de las ideas. O sea, ideas que os han parecido interesantes y que creéis que es interesante compartir con los demás, los usuarios de Twitter os las van a reconocer. Así funciona Twitter, de hecho, ¿no? Es una maraña de información, pero lo bueno funciona, por eso. Poco es Twitter, pero de mucha calidad, es lo que buscamos. Y empezamos con una pregunta. Os iba a preguntar, ¿cuál es la... ¿Creéis que es la tecnología abierta, digamos, más importante con la que convivimos? Bueno, una pregunta aquí a... ¿Nadie se anima? ¿Dime? ¿Tu nombre es, perdona? Carlos. Linux. Bueno. Puede ser, pero... ¿Pero cuánta gente está en Linux? ¿En el mundo? ¿El 90%? Bueno, ya veremos después la estadística. Hay una tecnología que está más del 90%. ¿Eh? ¿Android? Bueno, depende de qué país. En España probablemente sí. Pero no, hay otra tecnología en la que hay más del 95%. Yo diría casi el 100%. Porque... Tiene que ver con la nube. No es una tecnología del siglo XXI, es del siglo XX. Empezó en el CER. Bueno, no empezó en el CER. En el CER hicieron una parte muy importante. ¿Internet? ¿Tu nombre? Marco, estupendo. Internet. Internet, pensar... Internet es lo que es... Bueno, te iba a preguntar, Marco. ¿Por qué crees que Internet es la mayor tecnología abierta y libre? No. Vale. Tú lo has dicho. Sí, sí, lo a todo el mundo. Internet nació en el siglo pasado. Hace ya, que no se celebran 50 años. Empezó como un esfuerzo en ámbitos de defensa y de investigación de universidades. Pero rápidamente hubo empresas privadas que intentaron apropiarse de la tecnología. Entonces, ¿qué pasó? Que países fuertes como Estados Unidos y con ellos otros países que estaban con ellos, decidieron que Internet, por el potencial que tenía, tenía que ser un esfuerzo de los gobiernos. ¿Por qué? Porque si Internet hubiese sido desarrollado por empresas privadas, obedecería a intereses privados y, por tanto, hoy no tendríamos Internet. Tendríamos redes interconectadas, pero realmente no serían libres. Y no podríamos contactar con gente en otros países, en otros continentes, conocer gente que a lo mejor físicamente en la vida, ni antes ni después de este momento, vas a contactar con ellos, pero vas a tener intercambio. Por eso es libre. Porque una serie de países en su momento decidieron que eso no podía ser coto de ninguna empresa, que tenía que hacer un esfuerzo conjunto. Por eso Internet no hay forma de hundirla, porque no está totalmente descentralizada. Bueno, ahí lo veis. Estamos todos nosotros con las arrobas. Os enseño y os... Vamos a ir teniendo vídeos. Os enseño el robot por dentro. Aquí veis dos prototipos, pero aquí lo vais a ver mejor, ¿no? Esto es una imagen donde lo vamos... Tiene bastantes cacharros dentro. Dentro hay... Hay una Raspberry como esta. De hecho, la voy a ir pasando. La podéis abrir, ¿eh? Si a uno se le puede... Las piezas son de tal y... Ahora va a dar una vuelta ahí. Y ahora... Dentro tiene... Todos los sensores que tiene típicamente un teléfono móvil, un micrófono, un altavoz, sus LEDs... Pensad que este robot al final hemos cogido los sensores que normalmente lleva un teléfono móvil y en vez de un teléfono móvil hemos hecho un cacharro con piezas en 3D que tiene otra función. No es un teléfono móvil, pero tiene el mismo tipo de funcionalidad. También os voy a ir pasando por aquí. Esto es una reliquia. ¿Alguien tuvo una Raspberry Pi 1, la B Plus? Bueno, esto... La voy pasando. Esta es una reliquia. Lo digo que es una reliquia. Vamos, tiene un año y medio, pero esto ya se vende por 20 euros o por menos. De hecho, solo tiene 500 MB de RAM. Y además no funciona. Hace varias semanas que debo de funcionar, digo, con lo cual ya pasa a ser una pieza de museo. Las piezas del robot Socialio, ¿cómo las hemos hecho? Con esta máquina. Esta es una LiFrog. Es una máquina que viene a tener estas dimensiones. Cuesta 2.500 euros. Nosotros negociamos y la conseguimos por 1.900, incluido el software y nos mandaron dos rollos y tal. Bueno, al final hay que currarse también las cosas, ¿no? Pero bueno, es decir, no es que sea barata, pero digamos, ya no cuesta como otras máquinas que son 5.000, 6.000 euros. Es decir, te la puedes pedir por Reyes, por ejemplo. Oye, ¿qué cosas se pueden hacer con la impresión 3D? Pues se pueden hacer... Estos son proyectos... La presentación, que la podréis descargar al final. La idea es que siempre os he puesto un link aquí abajo. Es decir, son proyectos abiertos, con lo cual tú picas en el link y accedes a los ficheros, los STLD de las piezas, los procesos de montaje. Es decir, si tienes los medios, si tienes una impresora 3D, puedes ejecutar este proyecto o este otro, que es un telescopio. Un telescopio para aficionados. Bueno, lo que han hecho aquí, aparte de las piezas en 3D, lo interesante es usar un Nokia Lumia 1020, que tiene una cámara CCD de 41 megapíxeles. Y esto es lo que usan como cámara del telescopio. Es un proyecto de código abierto. Obviamente, para desarrollar esto hace falta más gente. Y lo mismo, tienen los planos, los procesos de montaje, se pueden descargar y ahí los tenéis. Hablamos de hardware, además por ahí están circulando ya algunas placas. Por cierto, luego ya cuando os podáis acercar por aquí. Otra que tengo aquí es una placa Odroid. No sé si alguno habéis usado alguna vez Odroid. Estas son las bestias, porque las Raspberry Pi son muy limitadas. Pero pensáis, las Raspberry Pi, o Raspberry Pi como dicen los ingleses, tienen 1 GB de RAM, que es una de las cosas que más limita, aparte del procesador. Las Odroid tienen 2 GB de RAM. Entonces, esta placa, por ejemplo, yo la uso como servidor, para montar servidores web, servidores de backup. Y la verdad es que va de maravilla. Es más cara, cuesta a lo mejor el doble que la Raspberry Pi. Pero está muy bien para, en vez de comprarme una torre, una máquina para casa, quiero una máquina Linux para montar servidores, para cacharrear, para lo que sea. Pues esta placa está muy bien. Luego, si queréis, os acercáis y la veis por aquí. Aquí tenemos Arduino, dispositivos de Internet de las cosas, que ya empiezan a ser más pequeños, con tamaño de cajas de cerillas. Como este de Particle, es una empresa nueva, igual, tú te lo conoces todo, ¿no? Bueno, a ver si sabes qué es lo que tiene el último producto que ha sacado esta empresa, Photon. ¿Qué es lo que tiene de especial y de particular? Para Internet de las cosas, quiero decir. Ah, claro, que no te escuchan bien, yo te escucho, pero los que están detrás tuyas, bueno, empieza así web desde el principio. Lo más reciente que yo conozco, insisto, es previo al verano, pero lo que tenía era que para conectarse a Internet, en vez de tener que estar picándole código y nada, tenía una aplicación que generaba su propia red. Te conectabas desde el dispositivo móvil y ahí le podías cargar el SSD y la contraseña de la red local y entonces ya eso estaba automatizado de alguna forma, cosa que en las cosas de IoT suele costar. Bueno, pues, además de eso, una de las cosas que han incluido, yo creo que además ese era el, no sé si era el Photon o el otro, bueno, este es el Photon. Lo que han hecho acuerdos, eso ya es en Estados Unidos, creo que lo están haciendo ya en Europa, han hecho acuerdos con operadoras de forma que estos cacharritos que van a ir en Wearable, van a ir en bicicletas, en coches, ya no necesitan una red Wi-Fi siquiera. Es decir, se conectan ellos directamente a Internet y la conexión a Internet cuesta un euro al mes, es decir, no tienes que pagar una DSL. Con lo cual, han hecho un producto que va a poder integrarse en dispositivos de Internet de las cosas porque ya no depende de una red Wi-Fi, además es una cuota de un euro al mes, de un dólar, perdón, en euros es menos. Y por último, la Raspberry Pi, que está circulando por ahí, las estáis viendo y es la placa que estamos usando. ¿Por qué usamos esto? Y en otras placas, placas empiezan a haber miles, por la comunidad, porque la comunidad de desarrolladores que hay detrás, sobre todo en el Reino Unido, en Estados Unidos, es brutal. Entonces, cuando tenemos un problema con Linux, un problema de que algo no funciona en la placa, vamos a los foros y tenemos respuestas. Estas placas son mejores, es decir, las Odroid son mejores, pero esta solo compra una, ¿por qué? Sí, son mejores, pero no tienen la comunidad que tiene Raspberry Pi. En Raspberry Pi incluso ya hay implementaciones de Windows, de Android, diversas distribuciones de Linux. Y aquí os iba a hacer una pregunta, ya entrando un poco en harina. ¿Quiénes son de Apple, el iPhone? Y no es malo, ¿eh? O sea, que no... Nadie, ven aquí. Oye, estos son los mejores, ¿eh? No es por nada, pero... Los mejores productos del mercado son los de Apple, a ver. Y además, la bolsa lo dice, la empresa... ...que la empresa más cotizada en bolsa del mundo creo que es Apple. O sea, son los mejores productos, sin duda. ¿Quiénes son de Windows? ¿Quiénes somos de Windows? Windows. Bueno, una buena parte. Hay gente que no ha tocado Windows en su vida aquí, no puede ser. Ni siquiera al principio. Entonces, ¿sois de Linux el resto? ¿Vale? Yo también soy de Linux, ¿eh? Empecé con Windows, pero me he enamorado de Linux. Bueno, lo bueno que tiene Linux, lo sabéis, aquí no hace falta de explicaciones, es que te metes en las tripas. Apple es para quien quiere tener un producto que no le dé problema, robusto, que le dure años. Yo tengo un iPod que es del año 2001, y lo subía donde el coche, y el tío funciona de maravilla, la batería aguanta. Windows, tienes todas las aplicaciones para trabajar, para estudiar oficinas. Y Linux, pues Linux es para lo que nos gusta meternos a fondo en las cosas y entenderlas, porque todo el código es abierto y llegas hasta el fondo. Es decir, Linux te permite entender cómo funcionan los ordenadores. Y ese entender cómo funcionan los ordenadores, además de todo lo que te cuentan en las clases, en las asignaturas, es lo que te permite luego crear productos nuevos. Por eso usamos Linux, y por eso normalmente cualquier persona que desarrolle un producto nuevo, la base de desarrollo es Linux. Como sistema operativo Linux, y la librería principal, y haremos una demo, enseñaros aquí algunos vídeos que usamos, es OpenCV, que como sabéis es de código abierto, y además es el estándar, está implementado en Android, para el reconocimiento facial y todo lo que son, digamos, visión artificial. Y luego sobre este, el sistema operativo robótico. ¿Alguien ha trabajado con ROS, con el sistema operativo robótico? Oye chicos, pues estáis perdiendo lo mejor. ¿Por qué? ROS es lo mejor porque es lo que te permite convertir a una máquina en un robot. Y cuando digo, es decir, ya no dependes del lenguaje de programación. Digamos que sería, tenemos una capa de Linux, tenemos luego nuestro OpenCV, el Python, lo que sea, y ROS lo que hace es abstraer cualquier dispositivo, cualquier cosa, tenga el lenguaje que tenga, digamos en una especie de contenedor, o en un nodo que se convierte en, que se comunica con otros nodos a través de mensajes. Es una filosofía parecida a lo que se usa en los brokers de Internet de las cosas. ¿Y eso qué nos permite? Pues que, os voy a decir, a lo mejor algunos se sorprenden, otros yo creo que no. I.O. no es este robot, no es solo este robot físico. I.O. es esto más las conexiones a la nube, incluso otros robots que hablan con él. I.O. al final es una red interconectada de robots que pueden hablar entre sí. Puede sonar un poco, digamos, futurista, pero eso hoy en día se puede hacer. O sea, eso ya se puede hacer. Y el sistema operativo robótico, que lo desarrollaron gente en California en el año 2007 creo, se ha convertido en el estándar en desarrollo en robótica, porque es de código abierto y permite, digamos, montar cualquier tipo de tecnología. Y además está lleno de librería, la comunidad es enorme. Por explicar un poco y que se entienda que es la robótica social, bueno, un robot social no es alguien que vote al Partido Socialista, ¿vale? No tiene nada que ver con eso. No, no, la robótica social es otra cosa. Hablando de las generaciones, diferentes clasificaciones de robots, la primera generación eran los manipuladores. Este, digamos, el caso típico es la lavadora, donde tiene un programa, le das al botón y hace siempre lo mismo. Son los robots más simples. La segunda generación, los robots que aprenden. Es decir, son robots que tú los programas para que hagan algo, pero que a través del entrenamiento y del aprendizaje esas tareas las van haciendo cada vez mejor, con más precisión. Aquí entra ya el tema también del Machine Learning. Ha habido charlas, creo, ayer sobre Machine Learning, que además son las mismas tecnologías que usan Facebook, las redes sociales, para conocer nuestros gustos, ofrecernos amistades y, sobre todo, para vendernos eso que estamos buscando. Ese producto que estamos buscando te lo venden, usan el Machine Learning. Bueno, en la robótica se usa para que los robots aprendan tareas. La tercera generación es la del control sensorizado, es decir, robots que ya integran sensores. Bueno, los teléfonos móviles al final son un poco eso, son robots que tienen altavoz, tienen cámaras y pueden interactuar con el entorno. Y la cuarta generación, en la que se están haciendo más esfuerzos ahora, los robots inteligentes. Para mí es un poco, como diría, desde el punto de vista del ser humano, soberbio decir que tenemos robots inteligentes. Yo no creo que tengamos robots inteligentes. Bueno, también deciros, yo también, como muchos de vosotros, soy estudiante. Yo hice mi carrera de ingeniería, acabé hace 20 años, llevo 20 años trabajando como ingeniero, pero hace cuatro años me embarqué en la psicología y empecé a estudiar la psicología. ¿Y qué pasa? Que la he estudiado desde la perspectiva de un ingeniero, una perspectiva de lo que muchos sois por aquí. Entonces, me he hecho con el tiempo muy crítico con este tipo de cosas. Seamos realistas, la inteligencia artificial a día de hoy está en pañales. Sí, por mucho, de todas formas, si véis el marketing que hay por ahí, no, señores, a ver, seamos muy realistas. Y ahora veréis también una de las demostraciones que vamos a hacer aquí. O incluso la de, allá había una presentación, la de Alexa, esta herramienta súper buena de Amazon. Pues chicos, hay muchas limitaciones. Además, las limitaciones más fuertes de la robótica y la inteligencia artificial ahora están en el lenguaje natural. Primero, en ser capaz de entender lo que dice una persona y de interpretar sus giros y cómo habla. Y luego, las personas somos capaces de decir lo mismo, y sobre todo en España y los países latinos, de 20 formas diferentes. Mientras que a las máquinas normalmente lo que aceptan es que entienden algo cuando se lo dice siempre de la misma forma. Entonces, como os digo, de inteligencia nada. Yo creo que estamos al principio del camino. Y de la singularidad esta del año 2030 yo tengo también grandes dudas. Pero bueno, igual que yo no soy nadie tampoco, pero bueno, yo solo tengo mi opinión. Un robot social, un robot social reúne características de, quizá de los manipuladores no, pero de los de aprendizaje, porque uso Machine Learning. Y de los del control sensorizado, porque tiene sus cámaras, su altavoz, su micrófono. Y de los inteligentes, porque le programamos comportamientos, vamos a decir, pseudo inteligentes. ¿Y qué es lo que los caracteriza? Pues que tiene un rol social. Es decir, que se programa para que haga cosas en relación con las personas. Como por ejemplo, uno de los que más se está usando a día de hoy, para acompañar a ancianos, ¿no? Robot de compañía. Hay una película muy buena por ahí que se llama Frank. El robot Frank. Está muy bien esa peli. Y entonces, digamos, exhibe comportamientos sociales. Pero no está dentro de ninguna generación. Digamos que es transversal. Bueno, aquí os voy a enseñar un vídeo. Vamos a empezar a aplicar ya cosas, ¿no? Aquí veis los dos robots. Yo os voy a enseñar primero el vídeo y luego en la parte de preguntas, podría acercar, también lo vemos aquí. Pero os voy a enseñar qué hace el robot para detectar el movimiento. Mientras va corriendo el vídeo... A ver cómo le puedo dar yo aquí desde... Ahora, ¿no? Vale, ¿veis? Arriba es lo que ve el robot directamente en la cámara. Y abajo, digamos, el análisis que hace con OpenCV. Entonces, lo que está detectando es el movimiento. Si Víctor, este chico que trabaja conmigo, se mueve la máscara, pues se pinta en blanco. No hay movimiento. Nada, ¿veis? Se ha movido una lama aquí de la cortina. Ha entrado un poco de luz. Te la marca aquí. Entonces, vamos a aplicar una máscara que lo que detecta es cambio de píxeles. Muy simple. Como yo digo, esto al final, el cerebro humano funciona así. En la robótica estamos copiando muchas cosas que hace el cerebro humano. La realidad no es tal cual la vemos. Eso no sé si alguien ha hecho alguna vez esa reflexión. La realidad no es tal cual la vemos. Una cosa es lo que aparece en nuestra retina, que es lo que el robot detecta en la cámara, y otra cosa es lo que interpreta nuestro cerebro que he visto. Por eso, muchas veces se dice, si no lo creo, no lo veo. Yo normalmente digo, hombre, perdón, no, si no lo veo, no lo creo. Eso lo podéis poner en Twitter. Yo normalmente digo, si no lo veo, no necesariamente me lo voy a creer. Hay que poner en duda todo. Bueno, tampoco es que haya que estar todo el día dudando, pero pensar que al final las ilusiones ópticas es el ejemplo más claro. Las ilusiones ópticas, uno da crédito a eso que está viendo, los trucos de Maya están muy basados en eso. Entonces, los robots al final funcionan igual. El robot no ve directamente lo de arriba. El robot lo que ve es lo que interpreta y lo que permite lanzar acciones en él. Os voy a poner un vídeo ahora del gran coco de la inteligencia artificial. La interacción por habla, que es por lo que están peleando todas las empresas, los fabricantes de móvil, conseguir que dejemos de usar los dedos en las pantallas y interaccionemos con nuestros móviles por voz. ¿Quién eres? Mi nombre es yo y el tuyo. Me llamo Víctor. Víctor, ese es un nombre muy bonito. ¿Qué eres? Soy un robot social, eso me han dicho mis creadores. ¿Qué es un robot social? Nadie no sé lo que es un robot, pero sí que es ser social. ¿Qué sabes hacer? Seguirte con la mirada, bailar, contar preguntas y jugar. ¿Algo más? Detectar emociones, reconocer objetos y mucho más. Encantado de conocerte, I.O. Igualmente, Víctor. Hasta luego. Adiós, Víctor. Ha salido perfecto, no me atrevo a intentarlo aquí. Entre otras cosas, porque una de las cosas que está en el tema del análisis del lenguaje natural en la robótica, en el reconocimiento de voz, es el ruido de fondo. Como no tengas un ambiente muy limpio, no haya nada tal, las máquinas no son capaces de traducir a texto lo que se está haciendo. Y ahí es donde están invirtiendo muchos recursos, la grande, Facebook, Google, Apple, para ser capaz de mejorar sus asistentes de voz. Cortana, que es el más avanzado, ha llegado el último, pero es el más avanzado. Comete unos errores de parvulario. Si alguna vez interaccionado con Cortana, os habéis dado cuenta que es medio tonto. O medio tonta todavía. Dicen que va a aprender rápido, ¿no? Como la de la película de Her. Y un poco a modo de conclusión, porque yo creo que es interesante el tema de que luego ya preguntéis, podéis ver los robots, acercaros aquí, como son pequeños, desde allá atrás no se ven bien. Predicciones, no son mías, ¿eh? Esto lo he visto por ahí, me gustó mucho el artículo, pero quería compartirlas aquí con vosotros, porque yo creo que es bueno reflexionar, ¿no? Ahora se empieza a hablar ya menos de wearable y de móvil, y se empieza a hablar más de robótica. Entonces, ¿qué están diciendo? La revolución robótica en China. China, empresas y el gobierno están invirtiendo muchos millones de dólares en desarrollar robótica para sustituir empleados de trabajo manual. No voy a entrar a juzgar si eso es bueno o malo. La realidad es que China está metiendo muchísimo dinero y se empiezan a ver cosas. Algo que Japón ya hizo hace varias décadas, para China, que es una de las principales economías del mundo, está empezando a automatizar más sus cadenas de producción. Otra tendencia, un aprendizaje más inteligente. Las grandes están abriendo sus algoritmos de Machine Learning. TensorFlow, no sé si alguno conoce aquí TensorFlow. Tú lo conoces, ¿no? Alejandro. TensorFlow es, digamos, el Machine Learning de Google, que hace unos meses, creo que fue en la segunda parte del año pasado, ha decidido abrirlo como código abierto a los desarrolladores, para que todos los podamos usar en nuestras aplicaciones. Entonces, las grandes se han dado cuenta que pueden hacer dinero haciendo que los que desarrollamos aplicaciones usemos sus algoritmos de forma abierta. O sea, buena conclusión. Las grandes empresas se dan cuenta que el código abierto, además de generar dinero, genera comunidad. Intercambio de conocimiento. Bueno, lo que os he dicho de ROS, robots conectados por Internet, ya no solo se van a comunicar las máquinas, sino que también las personas, sino que las máquinas también se pueden comunicar entre sí. Los robots se hacen más personales. Llega la robótica a casa. En Europa todavía no nos enteramos mucho, pero en Japón está muy avanzado y en Estados Unidos también. Robots que ya valen menos de mil euros y que están entrando en las casas de las familias. Igual que en su día entraron los televisores, o han entrado los móviles, o han entrado las tablets. Y por último, los drones despegan. Todo esto se dice cada año, que los drones por fin van a empezar a circular de forma libre. Pero ¿por qué dicen que van a despegar este año? Porque el año pasado la FAA en Estados Unidos ya por fin ha regulado el tema del control del espacio aéreo de los drones. Y ahora se trabaja mucho en preparar instrumentación que realmente permita monitorizarlo y controlarlo. Cuando ya se trata de un desarrollo tecnológico, las empresas se ponen y funciona rápido. Y una cifra para la reflexión, sobre todo los que estéis o montando una empresa o pensando en montarla. Las predicciones dicen que fue el evento además este que hubo en Madrid a final de enero, fue un poco en uno de los titulares. En los próximos cinco años el mercado de la robótica se va a multiplicar por cuatro. Hombre, no es por nada. 80.000 millones de euros no es nada. Bueno, no es nada. Que para cualquiera de nosotros sería una pasada. Pero si lo pensáis, estamos hablando del mercado de robótica mundial. Pero yo creo que lo significativo es, de 20.000 pasamos a 80.000. Hace diez años, ¿cuántos móviles había en el mundo? Unos pocos millones. Ahora creo que hay más móviles que personas. Bueno, que cada uno saque sus conclusiones. Los que estemos, los que estéis ahora montando una startup relacionada con robótica, no es que haya una garantía de éxito, pero bueno, el llegar antes ya es una ventaja. Así que, a los que estáis pensando en productos relacionados con robótica, lo que quiero que penséis es que hay un mercado. Hay un mercado que hay que saber descubrirlo, hay que saber llegar. No es fácil, porque un mercado que se va a multiplicar por cuatro no quiere decir que sea fácil hacer un negocio. Hay que tener una buena idea y llevarla... Y por último, ya vamos de conclusión lo que decíamos ahí de los robots personales. Están muy bien, muy chulos y tal, pero los robots personales tienen que ser útiles. Porque si solo son bonitos, chulos, encantadores, no funcionan. En Occidente no funciona. ¿Por qué? Porque no vivimos en Japón. Mi segundo apellido es Japón. Dicen que viene de allí, de ese país. No funcionan. ¿Por qué? Porque en Occidente somos muy utilitarios. Es decir, las cosas tienen que ser prácticas. Si algo no sirve para algo, no nos gastamos 300, 400... ¿Por qué no gastamos tanto dinero en un móvil? Porque me sirve para muchas cosas. Pues con los robots va a pasar lo mismo. Solo por que sean bonitos y chulos, no van a triunfar. Y hay casos como este, el robot Budi. No sé si alguien lo conoce. Es un robot que cuesta unos 700 dólares. Es una empresa francesa. Es de código abierto. Tiene todos estos ingredientes que decimos. ¿Pero qué le pasa? Que la gente dice, sí, es muy bonito. Pero esto a mí, ¿para qué me sirve? Porque al final esto es una pantalla donde puedes proyectar vídeo. Aparte que te enseño una cara de pena. Pero que, joder, pero es que tengo mi tablet. Es que veo mis vídeos ahí. ¿Para qué? ¿Que se mueve por la casa? Bueno, que... O sea, esa reflexión también es interesante. No vale cualquier cosa. Y por último, ya antes de tal, os decía lo de ayudaros a ser más creativos. A daros herramientas, como es el caso del hardware y el código abierto, para hacerlo. Entonces, nosotros hoy, además en este evento, una de las cosas que hacemos, porque además yo la he echado en falta, aunque obviamente al final tengo que manejarme en inglés, lanzamos una comunidad en España sobre Raspberry. ¿Por qué? Porque hay comunidades en Estados Unidos. Las hay en Inglaterra. Seguramente en España también hay alguna, pero yo de verdad no he encontrado ninguna potente. Yo creo que en España hay mucha buena materia, hay muchos buenos ingenieros. Y creemos que una comunidad es una forma de compartir este conocimiento y de darla a conocer. Cada mes vamos a regalar, los tres primeros meses, los que participéis, ahí tenéis la web, podéis ir a la de alta, vamos a regalar un starter kit de estos. Además de la Raspberry, que ahora esperamos regalar, alguno de vosotros, pero de los que estéis aquí. Yo creo que el offline sigue siendo lo mejor. No hay nada como el contacto cara a cara. Las redes están muy bien, pero yo sigo prefiriendo el contacto con las personas directas. Bueno, pues eso, cada mes regalaremos un kit, más o menos la cajita esa es la que anda circulando por ahí, la habéis visto, y bueno, todo su tarjetita y todo esto. Ahí tenéis el código QR, os podéis cargar la presentación y bueno, ya pasamos a las preguntas que tengáis. Ah, sí, y mientras hacéis las preguntas y tal, ya cortamos el tema de Twitter y Elisa va a ver quién es el ganador o ganadora. Le hacemos entrega de su... Sí, adelante. Muchas gracias por la presentación. ¿Tu nombre, perdona? Carlos. Carlos, me gustaría preguntarte por la fiabilidad de Arduino y Raspberry Pi, porque el otro día, ayer, otro oponente dijo que uno de cada diez salen defectuosos. Uno de cada diez, hombre, yo ya he comprado más de diez Raspberry Pi. La única que me ha fallado de momento es la uno, la que anda circulando por ahí de Reliquia, la ve más. Las demás, hombre, yo una de las cosas que hice, las pongo en marcha, como consumen tan poco, una de las cosas que efectivamente es muy importante es la fiabilidad. 24 horas al día, siete días a la semana, así las tengo todas. De momento no me ha fallado ninguna. Yo tengo montado un servidor, el equivalente a Dropbox, a un cloud, no sé si lo conocéis, que es de código abierto. En la oficina, el servidor de acá está montado en una Raspberry Pi con un cloud. No nos ha fallado. Ya, pero si empezamos a mandar robots a las familias, a lo mejor si compramos cien no fallan, pero si lo mandamos a un millón de personas, puede tener una tasa de fallo muy alta. Claro, por eso no lo vamos a mandar el mes que viene. Por eso, sí, cuando te metes en algo así tienes que estar claro, porque si no luego es que te hunden, ¿no? Te hunden con las demandas y se ponen... Efectivamente es una de las cosas más importantes, la fiabilidad. Y además, no solo la fiabilidad, a mí más que la fiabilidad del producto, porque al final Raspberry es un producto de calidad. Y no me llevo comisiones, yo no vendo, no tenemos una tienda de venta de Raspberry. Sí que hemos visto que es un producto bueno, no como otro, yo compro otras cosas que fallan. Al final, el principal elemento de la cadena que va a producir el fallo de la máquina, no es la máquina, es la persona. Y por eso los robots no llegan a las casas, porque es difícil manejar un robot. O sea, que a mí me preocupa, la fiabilidad me preocupa mucho, como dices tú, Carlos, pero me preocupa más el hacer un robot que las personas que no sean técnicas, y es lo normal, que las personas son usuarios, como le diría a nosotros, sepan manejarlo y no se desanimen a la primera. Porque ese... por eso no hay robots en las casas hoy en día todavía, creo yo. Sí, perdona. Realmente no sería más conveniente hacer una placa de producción vuestra, aunque fuera código libre, que enviar una Raspberry Pi, realmente porque la Raspberry Pi tiene cosas que no necesitáis vosotros. Es decir, realmente una placa de diseño de un robot, bueno, una placa o lo que fuera, para eso, en vez de mandar Raspberry Pi, como ha dicho, que ya fue que fallaban, que había algunas que fallaban y tal, no sería más conveniente, mejor, que una Raspberry Pi. Incluso bajaría el precio posiblemente. Sí, y de hecho, hombre, al final a mí es lo mejor hacerte tu propio PCD. Ahora veréis un ejemplo que os voy a enseñar. También os digo, es decir, aunque os estoy diciendo que estamos usando la Raspberry Pi, no quiere decir que ese vaya a ser el producto que vaya en la serie. Efectivamente, eso, hombre, puede serlo o puede no serlo. Habrá que ver también fiabilidad, costes, empaquetamiento. ¿Qué pasa? El robot tiene el tamaño que tiene, y además, cuanto más grande el robot, más cara nos hace la fabricación de las piezas. Pero son prototipos, de hecho, también os digo, estamos haciendo seis prototipos, esto es como el Scrum, ¿no? Vamos haciendo mejoras incrementales en cada prototipo y vamos viendo qué funciona y qué no funciona con los usuarios, de tal forma que al final, después de esos seis prototipos y a finales de este año, lleguemos a un diseño que recoja lo mejor de la experiencia de los usuarios, porque al final nuestro criterio de diseño va a ser la experiencia de los usuarios, no va a ser nuestras especificaciones o nuestra idea maravillosa, no, no. Al final lo importante, como siempre en el mundo de Internet, cualquier producto que venda, es el usuario. ¿El usuario le gusta? ¿El usuario le sirve? Vale. Ese es nuestro criterio. Pero efectivamente puede no ser una Raspberry. Vale, gracias. Está bien. Muy buenas, yo soy Javier. Y bueno, primero quería preguntarte sobre aproximadamente el coste que tenéis por robot ahora mismo, porque lo que comentabas de que es libre, las piezas están también, el diseño disponible, más que puedes querer imprimírtelo o montártelo con una Raspberry y demás. Si uno se lo quiere montar, al final le va a salir la broma muy cara. Hombre, no. Como digo yo, al final, bueno, te dicen, el software es libre. El software libre no es igual que el software gratis. Una empresa que decida instalarse el software libre no le sale gratis. Tiene que dedicar personas que son horas de ingeniería, horas de técnico, a trabajar. Por eso el negocio del software libre funciona. Porque permite adaptar el código a la necesidad de las empresas y lo contrata en la nube como un servicio. De todas formas no estoy respondiendo a tu pregunta, que era... El coste aproximado del robot. Me ha salido... Perdona, dime. El coste aproximado. Ah, eso, el coste. Te lo voy a decir, no estoy dando un meeting político. Ahora mismo nosotros estamos moviendo en un coste de 700, 800 euros. Nos parece alto, ¿vale? Creemos que hay que bajar más. También tenemos un objetivo de bajar de 1.000 euros. Los robots NAO te cuestan 6.000, 7.000 euros, más luego el coste de desarrollo. El objetivo que nos hemos marcado es hacerlo a un precio del décimo, de una décima parte de lo que hay, de lo que dan soluciones actuales en el mercado. Porque eso es lo que te permitirá entrar en otro segmento de público, que es el de las familias. ¿Tenemos una pregunta o...? Iba a soltar preguntar si para desarrolladores se podía trabajar con cierta facilidad con ellos. Imagino que estéis haciendo OpenCV, pues estaréis haciéndolo sobre la Raspberry con una Debian, una Ubuntu con C. Ubuntu, Ubuntu. Con C, seguramente. Python, sobre todo, y C. Bueno, sí que es cierto, que OpenCV hemos pasado ya al C porque va más rápido. Vale, sí, pues. Creo que sí, que será directamente eso. Solo una cosita. Ahora también empezamos la distribución de un drone, que tiene el objetivo, sobre todo, aprendizaje. Entonces, además, va con lo que decíais antes. Este drone, que es una empresa colaboradora nuestra, que lleva trabajando ya dos años en el tema, ya tiene un prototipo final. Ellos han desarrollado el PCB, empezaron con Arduino, un poco lo que decíais. Empezaron sus pruebas y al final han llegado, que efectivamente un PCB con un proveedor chino, fiable, válido, les permite hacer, sobre todo el peso, porque al final los drones el problema que tienen siempre es lo que vuela. Entonces, ahí no puedes montar una Arduino ni una Raspberry. Entonces, bueno, eso es lo otro que quería comentar. Vamos a anunciar el... El ganador lo tiene aquí sentado, José Chumillas, de Murcia, de Ingeniería Informática, y en la cuenta Pokémon Iberia. Vale, estupendo. Vale, estupendo. José Chumillas, que viene de Murcia, está estudiando Ingeniería Informática, su Twitter es Pokémon Iberia, ¿no? ¿Un aplauso? Enhorabuena. Gracias. A ver, dinos tu frase, a ver, ¿cuál es la frase? ¿Mi frase? Sí, no, la frase que te ha hecho ganador, ¿no? Ah, pues he puesto en un tuit, en una cuenta de un videojuego que estoy desarrollando, he puesto que si llegaba a 100 retuits, que se ganaba una Raspberry, y he superado ampliamente ese margen. ¿Has tenido que prometer algo de dinero o tal? No, no, la verdad que... Bueno, enhorabuena, ha cumplido la regla. Le vamos a hacer entrega... Tú no tenías una Raspberry, ¿no? No. Ah, pues... Y que... O sea, andabas... O sea, hace tiempo que andaba de parte de una y... Te andabas pensando... Y mira, me ha venido bien, la verdad. Pues como empieces con ella, te has metido en un problema, ¿eh? Sí. Sí, claro. Muy bien. Gracias. También te haré la sinceridad. Sí. Muchas gracias. Gracias. Enhorabuena. Bueno, pues muchas gracias a todos y a todas. Entonces, ya sabéis, estamos aquí en... Ahí nos tenéis. Gracias. Gracias. Gracias.